Una treintena de proyectos, iniciativas e instituciones cubanas buscan hoy reforestar el Gran Parque Metropolitano de La Habana, el mayor pulmón verde de la capital de la isla. Convocados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, ACNU, y la Dirección del Gran Parque Metropolitano de La Habana, los ambientalistas se reunieron este martes para plantar 27 nuevos árboles de algarrobo bajo lema Siembra por la Paz y la Vida. Dentro del bosque caducifolio con árboles de hasta 30 metros de altura y de aproximadamente 90 años de edad, el área escogida para la reforestación fue un sendero de alrededor de 600 metros de largo enclavado en el paisaje natural protegido Isla Josefina. María Beatriz Bianchi, subdirectora técnica del Gran Parque Metropolitano de La Habana, resaltó que este no solo es el único paisaje boscoso que tiene la urbanización de la ciudad, sino que además actúa como un corredor biológico para aves migratorias y que cada árbol que se plante es una acción en beneficio de disminuir el cambio climático. Estas labores tienen mucha importancia porque nos mantiene la biodiversidad, nos mantiene la biota faunística también en el espacio, embellece el paisaje, un paisaje más bonito, más alegre, con mucha más planta, mucho más verdor dentro de la propia ciudad que está bastante urbanizada. Según explicó la especialista, los 27 ejemplares del garrobo plantados de 4 meses de edad demorarán entre 5 y 6 años en alcanzar los 3 metros de altura. Por su parte, Marta Oneida Pérez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la CNU, resaltó que esta siembra es también una manera de materializar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Y la reforestación, la siembra de plantas es una necesidad que tiene también el país, que tiene la naturaleza, que tiene el mundo y es algo que queremos también hacerlo de manera práctica. No es decir que hay que sembrar, sino vamos a sembrar, vamos a ensuciarnos las manos haciendo realmente esto que es necesario y de aquí a un tiempo tendremos los beneficios. En este caso, aquí en el Parque Metropolitano de La Habana tendremos repoblados y con más plantas que podrán enriquecer este espacio. Tras haber plantado uno de los jóvenes algarrobos, la ambientalista Victoria Castillo, coordinadora de LASOS, uno de los proyectos de gestión ambiental participativa que se sumaron a la reforestación, destacó que en Cuba nunca se ha detenido el trabajo ambiental desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. Este lugar constituye un cinturón verde y aunque aún falta mucho por proteger y redimensionar al decir de Bianchi, la idea tiene gran aceptación entre los lugareños y extranjeros que visitan la isla. Como parte de la jornada de reforestación, los niños de la compañía de teatro musical infantil Habana Sueños cantaron, bailaron e hicieron juegos de participación con los miembros de los proyectos participantes sobre la importancia de plantar árboles en las ciudades y proteger el entorno. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.